Hola amigos del Sol de Tampico, en el video de hoy te voy a mostrar cómo puedes consultar las calificaciones de tu hijo en línea, así que quédate a ver este video. Antes de ingresar al portal debes de tener a la mano el CURP del alumno, si no cuentas con él puedes consultarlo a través de la página consulta tu CURP del Gobierno de México. Cuando lo tengas, ingresa al portal cie.tamaulipas.gov.mx. Después deberás seleccionar el módulo de consulta de calificaciones y colocar el CURP. De inmediato se desplegará el nombre del alumno y las calificaciones. Así que ya lo sabes y recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en redes sociales. ¡Hasta el siguiente video!